hola amigos qué tal muy buenas como verán me cambié de polera ya no vamos a seguir hablando de la revolución vamos a volver un poco a la problemática de la guerra del pacífico porque quedaron un par de temas ahí un poco dando bote o menos oculto qué sé yo que es la problemática de tangna y arica luego de la guerra pacífico por supuesto que el vídeo ustedes saben a mí me gusta hacerlo con la profundidad necesaria por tanto va a ir en dos patas para que quede bien para que quede claro lo que estamos intentando explicar primero que nada muchas gracias por toda la gente que se ha suscrito al canal siguen haciendo sigan mandando deditos para arriba se les agradece y todo lo que vamos a ver ahora en estos dos vídeos más el que vamos a hacer sobre olivia está en este libro se llama ecos de la guerra del pacífico escrito por mí que es un libro bastante completo bastante denso con un montón de anexos de documentación muy interesante que si ustedes lo desean lo pueden adquirir en www.legatum.cl y con la palabra ecos van a tener un interesante descuento por si les interesa ok bueno no voy a entrar mucho en el proceso de cómo se logró llegar a la paz las conversaciones previas con lynch qué sé yo sino que vamos a ir un poquito más directo porque es largo el tema y complejo nos vamos a ir directo a la parte final de la guerra pacífico vamos a decir que el 20 de octubre de 1883 se pone fin a la guerra del pacífico con perú con la firma del tratado de ancon bolivia como olivia seguíamos en guerra también no se había firmado nada solamente se termina se cierra este 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 conflicto bélico con perú ok dijimos que el 20 de octubre se firma el tratado y en septiembre de 1884 o sea prácticamente 11 meses después el último contingente chileno abandona el callao entre salvas de despedida y salvas porque creo que se vayan y por tanto en esa fecha septiembre de 1884 no no olvidemos se abandona el perú como fuerza de ocupación ok ahora el tratado de ancon tiene dos puntos que son importantes de los que tenemos que analizar primero el artículo segundo dice lo siguiente comillas la república del perú cede a la república de chile perpetua e incondicionalmente el territorio de la provincia electoral de tarapacá luego define las coordenadas geográficas y todo eso pero tarapacá queda en manos chilenes en forma perpetua ok el tercero el que empieza a levantar las controversias leo de nuevo comillas artículo tercero el territorio de las provincias de tacna y arica que limitan por el norte con el río sama desde su nacimiento en la cordillera limítrofe con bolivia hasta su desembocadura en el mar por el sur con la quebrada y río de camarones por el oriente con la república de bolivia y por el poniente con el mar pacífico continuará poseído por chile y sujeto a la legislación y autoridad chilenas durante el término de 10 años expirados este plazo un plebiscito decidirá con votación popular si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente del dominio y soberanía de chile o si continúa siendo parte del territorio peruano cierro comillas plebiscito de votación popular no nos olvidemos de eso ahora bien se supone que los tratados se proponen se construyen y se firman intentando no dejar flancos abiertos no dejar ventanas abiertas que se puedan después interpretar en buen en buen chileno en cabo sin dejar cabo suelto eso es lo importante lamentablemente el tratado de ancón no fue así el tratado de ancón en vez de ser un instrumento definitivo no es cierto que plasmase el acuerdo definitivo repito entre las dos partes para cerrar fielmente la negociación dejó abierto una decisión por diez años posterguna decisión por diez años y eso nos llevó a un montón de conflictos además en la forma que estaba redactada el tratado decía que se iba a hacer una votación popular pero no definía quiénes tenían derechos votos ciudadanos peruanos y chilenos sólo no sólo los nacidos en esa zona si eran los los que habían llegado después cuánto tiempo tienen que estar cómo los certificaban entonces en síntese qué condiciones debía cumplir el votante para poder tener derecho a sufragio no está estipulado y quedó ahí de nuevo en el aire bueno cumplió los diez años que estipulaba el tratado o sea allá para 1893 nos encontramos que chile venía recién saliendo de una guerra civil bastante compleja ya lo hemos visto en otros vídeos y por tanto recién no estábamos rearmando si ustedes quieran rearmando en el sentido de reformar el país pero el perú tenía una una arquía política de proporciones que lo llevó a tener diez presidentes en 20 años o sea un promedio de un presidente cada dos años así no se puede avanzar ahora lo único que estaba claro y que era un paradigma dentro de cada uno de los presidentes que tenía el perú en en aquella época era que tan y arica eran intransables y debían volver a la égida del perú eso era la condición basal de cualquier presidente que tuvo en esa época el perú recién en 1895 los cancilleres de perú y chile guillermo billings por el lado peruano y raymundo silva por el lado chileno comenzaron conversaciones sobre el tema que incluyeron además del previsito que ya lo hemos visto dos opciones una sesión definitiva de tangna y arica a chile pagando este último país una indemnización por los territorios pero no fue aprobado por el congreso de perú se propuso el perú la división de arica arica hacia el norte quedaba para el perú y arica hacia el sur para chile pero tampoco fue aprobada por el congreso peruano y desde esa fecha comenzaron a presentarse una serie de acuerdos protocolos ideas que fueron consistentemente y constantemente rechazadas por los congresos tanto chileno o peruano dependiendo de qué es lo que se estaba proponiendo en su oportunidad por ejemplo el protocolo billingsón la torre de 1898 rechazado muy interesante y el de 1912 y así seguimos en adelante una serie de propuestas y cosas la chilenización de tangna la chilenización de tangna es una cuestión de tangna arica perdona por esa época estamos hablando finales del siglo 19 principios del 20 se comenzó primero bien soterradamente y luego forma totalmente abierta el proceso llamado la chilenización de tangna arica esto fue un plan efectuado por el gobierno de chile que tenía por objetivo reemplazar las tradiciones y la cultura peruana por su símil chilena y se traducía que en todo acto conmemorativo se conmemoraba la efeméride de chile y no la del perú se cantaba el himno nacional chileno y no el peruano las calles, los nombres de las calles comenzaron a cambiar en tangna arica se le puso Sotomayor, Baguedano, Lynch, ¿no es cierto? siendo siempre la referencia a las héroes de la guerra del pacífico se obligó a los habitantes que aunque fuesen peruanos a rendir honores a la bandera chilena y conmemorar cada vez que se podía la toma del morro de arica y la batalla de tangna en fin, se intentó imponer un poco las fuerzas, si ustedes quieren la cultura chilena dentro de la población de tangna y arica en 1899, ya a finales del siglo XIX todas las escuelas usaban textos chilenos quedando estrictamente prohibidos los peruanos por razones obvias y el año siguiente, o sea en 1900 se cierran todas las escuelas públicas peruanas en la zona de tangna y arica y se reemplazan por escuelas fiscales chilenas claro, los habitantes peruanos de aquella zona obviamente, obviamente, crearon en forma clandestina centros de educación para sus hijos donde conservaron su cultura, su forma, las tradiciones y que de paso generó un importante movimiento nacionalista peruano y por supuesto, anti-chileno o sea, hay que ser ciego para darse cuenta de eso uno de los grandes bastiones de la defensa de la cultura peruana era la iglesia católica ¿no es cierto? y en las zonas bajo dominio chileno desde los púlpitos de las parroquias, iglesias, catedrales los sacerdotes peruanos que dependían de la arquidiócesis de Arequipa si yo no mal recuerdo bueno, los sacerdotes peruanos en periódica y sermón y obviamente protegidos por su fuero lanzaban durísimos ataques en contra de Chile acción justificable y de cierto modo también lo hable pero iba absolutamente en contra de lo que quería el gobierno chileno esto trajo una consecuencia grave ya que el 27 de febrero de 1910 se decretó la expulsión de todos los sacerdotes peruanos residentes en Tacna, Arica, Cotpa y Tarata o sea, todos los sacerdotes se fueron de nuevo hacia Perú, hacia el norte y se reemplazaron para poder dar servicio espiritual ¿no es cierto? y se reemplazaron por los capellanes castrenses o sea, los capellanes del ejército de Chile en la zona esto generó un problema no solamente con Perú generó un problema con el Vaticano que nosotros, como el gobierno de Chile no podía por sí y ante sí hacer ese tipo de cosas bueno, se hizo ahora, también hay que decir que la chilinización trajo importantes inversiones en cuanto a obras públicas agua, alcantarillado, una serie de cosas de hecho empezó a llegar paulatinamente el agua potable no a las casas de una capileta y de ahí se repartía por tanto, este avance económico que era evidente por lo que se supuso que de realizarse el plebiscito la gente favorecería la opción chilena y no la peruana porque evidentemente se notaba que el gobierno de Chile estaba muy preocupado en hacer inversiones en la zona en litigio de Tacna y Erika un supuesto bastante, bastante supuesto porque no vamos a entrar más en eso las ligas patrióticas las ligas patrióticas son asociaciones pseudo extremistas formadas en Chile que aparecen en este ambiente bien enrarecido bien extraño, bien complejo y que se enfrentaron a golpes con la población peruana de Tacna y Erika que a su vez esta población hacía lo imposible por impedir la chilinización de esos territorios estas ligas ya vamos a ver cuáles son como digo, se enfrentaron en violencia callejera en ataques, en golpes donde quedaban muchos heridos y contusos destrucción de bienes, de bienes públicos marcación de casas con cruces negras y una serie de acciones bastante extremas hay registro de algunos fallecidos pero no hay registro de artefactos explosivos por ejemplo bueno las ligas que tuvieron mayor renombre si ustedes quieren o las más famosas de la época fueron Mano Negra los Mazorqueros Sociedad Estrella Liga Patriótica de Chile a las que se asociaron una serie de pasquines, publicaciones ¿no es cierto? como el Eco de Patrio el Ajicito el Corvo el Roto Chileno y el Chileno o sea, estas ligas constantemente estaban en una evolución de propagandística violenta en torno a lo que estaba sucediendo en contrapartida a las ligas chilenas en Tacna surge un grupo de europeanos más nacionalistas y por supuesto muy radicalizados que se llaman los Irredentos que se pusieron fuertemente y se enfrentaron a las ligas chilenas y que también imprimían sus propios diarios o páginas como La Voz del Sur ahora hay que decir que estas ligas estaban manejadas no en Tacna y Erika estaban manejadas en Lima y en Santiago Sergio González nuestro gran historiador Sergio González tiene un trabajo extraordinario al respecto bueno llegamos a don Augusto Leía el 4 de julio de 1919 se produce otro golpe de estado en Perú y asume como presidente don Augusto Leía y Salcedo su equipo y él eran abiertamente contrarios a la a la sesión de las cautivas y por supuesto confrontacionales contra Chile una de las primeras acciones de presidente Leía fue emitir una declaración que decía que la desmembración del departamento de Tarapacá el territorio más rico de América constituye una conquista llevada a cabo entre naciones que no eran limítrofes y eso es un acto de inequidad y de fuerza que no tiene precedentes en la historia moderna del mundo que el tratado de Ancón ha sido violado por el conquistador negándose a cumplir la cláusula que establece la celebración de un plebiscito en las provincias de Tacna y Erika en 1893 que en esta virtud Chile no solamente ha conquistado con la agresión durante la guerra sino que pretende conquistar con la retención violenta durante la paz cierro comillas a ver ya vemos que la simple redacción es abiertamente confrontacional es una redacción que no invita que no invita en lo más mínimo a un acercamiento bueno el gobierno peruano determina llevar el problema de Tacna y Erika a los foros internacionales dejando de lado la negociación bilateral o sea dejo basta con las negociaciones entre nosotros dos vámonos a las esferas mayores porque recordemos que ya se había creado producto de la primera guerra mundial la liga de las naciones este primer intento de las naciones unidas algo un poco más modesta si ustedes quieren que se llamaba la liga de las naciones bueno ellos presentaron su caso junto con Bolivia al plenario de la liga de las naciones primer plenario de la liga de las naciones realizado en Ginebra el 15 de noviembre de 1920 tanto Bolivia como Perú plantearon la revisión de los tratados firmados con Chile en 1883 con Perú y 1904 con Bolivia eso lo vamos a ver en un video aparte pero la respuesta de los juristas de la asamblea fue contundente dijeron que no se puede que ellos no podían modificar este tratado por tanto se reformó en un fracaso absoluto y por supuesto llevó a la vuelta a cero en el tema de las relaciones bilaterales bueno a todo esto y aquí hay que ser bien clarito al contrario de lo que se podría pensar el ambiente chileno no estaba del todo de acuerdo con la problemática de Tacna y Erika estaba dividido había en sendas discusiones de los distintos actores políticos por supuesto que qué había que hacer con Tacna y Erika por supuesto las soluciones iban desde comprar Tacna y Erika al Perú a cualquier precio hasta la devolución sin condiciones sí en Chile también había gente que decía que la solución era devolver Tacna y Erika sin condiciones alguna como lo que planteó el profesor de la Universidad de Chile Carlos Vigüña Fuentes quien el 17 de agosto publicó en el diario La Época 37 propuestas que eran las resultantes de un trabajo en conjunto con la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile Ofech las propuestas iban desde matrimonio préstamo propiedad era una gama increíble de cosas pero la propuesta número 23 dice lo siguiente debe resolverse el problema internacional del norte mediante la devolución al Perú de las provincias de Tacna y Erika y la cesión a Bolivia de una faja de terreno en Tarapacá para que tenga salida al mar esa era la propuesta de un chileno profesor de la Universidad de Chile don Carlos Vigüña Fuentes que tenía cierto eco cierto arraigo que había gente que estaba de acuerdo con él bueno para noviembre de 1921 a ver ya se vieron bastante en el tiempo los famosos diseños son diseños bien elásticos bueno para noviembre de 1921 las cancillerías de ambos países en el camino no están intentando acercar posiciones y así poder volver a la mesa de negociaciones y se propuso el presidente de Estados Unidos para la época Warren G. Harding como un árbitro arbitrador y aquí empieza Estados Unidos el presidente Harding acepta es informado de la controversia acepta y propone un protocolo de arbitraje que es el siguiente uno se sometería a arbitraje si correspondía o no en las circunstancias actuales la realización del previsito si se resolvía la procedencia del previsito el árbitro quedaba autorizado para explicar las condiciones del proceso tres si se decidía la improcedencia del previsito ambos países a petición de cualquiera de ellos debeterían la situación generada por el dictamen en tanto se resolvería el dominio de los territorios del litigio se mantendría la organización administrativa de las provincias en estado actual cuatro de no arribarse a un entendimiento se demandaría la mediación del gobierno norteamericano quinto en el arbitraje se incluirían los reclamos aplazados sobre Tarata Chilcaya en conformidad con el destino final de Tangna Erika o sea primero está todo incondicional si es que esto sucede ¿no es cierto? pero debemos recordar algo la posición chilena la posición chilena era de realizar el plebiscito tal como lo decía el tratado de Ancón en cambio la posición peruana era de no realizar el plebiscito y que las Tangna y Erika volviesen a soberanía peruana así porque sí ¿ok? para que lo tengamos claro bueno después del estudio el presidente de Estados Unidos declara lo siguiente uno que el tratado de Ancón está plenamente vigente por lo que niega la posibilidad a aceptar o el alegato peruano en el sentido que los territorios en litigio deberían volver a la soberanía peruana por estar los tratados incumplidos en consecuencia el artículo 3 del tratado sigue en vigencia y por tanto debe ser realizado el plebiscito ok dos y aquí esto es muy importante dos para efectuar dicho plebiscito se crea una comisión compuesta por tres miembros un chileno un peruano y uno norteamericano quien será el presidente de esta comisión que vamos a ver que no soy tres tendrán derecho a votar todos los ciudadanos varones mayores de 21 años nacido en el territorio de Tacna Erika paréntesis todos los ciudadanos varones mayores de 21 años las damas me van a disculpar pero en la época las mujeres no votaban en la época las mujeres no se metían en política de hecho en Chile la mujer recién tuvo derecho a voto en 1947 se reparece para que no sea la gente que estoy diciendo que solo los varones así era la costumbre de la sociedad de la época ok sigo los que cumplen con la edad mínima requerida y que a la fecha de la firma del protocolo de arbitraje 20 de julio de 1923 tuviesen dos años como mínimo de residencia continua en Tacna Erika y que siguen habitando en ellas los ciudadanos de terceros países que cumplen con los requisitos de votación y de naturalización y deseos de adquirir la carta de ciudadanía se exceptúan de estas condiciones de derecho a votar a todos los miembros de las fuerzas armadas y de orden público que aunque hayan residido por más de dos años en las provincias señaladas quedan con la prohibición de inscripción del registro de votantes obvio no es que ser mandará que el mago para darse cuenta de eso ¿cierto? se designa como presidente de la comisión de arbitraje al general norteamericano John Pershing que no era ningún desconocido a ver el general Pershing había encabezado en 1916 la expedición punitiva a México buscando Pancho Villa que le fue muy mal por lo demás y luego comandó la fuerza del ejército de expedicionarios norteamericanos durante la primera guerra mundial o sea era un tipo que tenía un bagaje militar interesante y muy contundente o sea no era cualquier persona Estados Unidos envió a un general de vasta experiencia militar no sé cuánto sabía de diplomacia y de política ¿no es cierto? pero sí me pregunto ¿cuál habrá sido la impresión del general Pershing? que había imagínense este general estuvo en París en Viena en Londres rodeado de la gente más de las élites europeas de la época de la realeza ¿no es cierto? en Versalles seguramente en Windsor y veis en donde más estuvo este señor de repente aparecen Tangna y Arica perdónenme los 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 ariqueños y los tangneños pero no se puede comparar Tangna y Arica de 1926 con Londres por ahí o Viena de 1926 o sea estamos hablando de dos realidades completamente distintas a ver en aquella época todavía no había agua potable todavía no había luz eléctrica todavía no había alcantarilla eran condiciones bastante precarias comparativamente hablando con lo que el general Pershing había visto en Europa los pueblos chicos tampoco tenían alcantarilla en Europa y tampoco tenían agua potable eso es correcto además un clima seco árido desértico comparativamente hablando entonces el ambiente en que el general Pershing llega su impresión no tiene que haber sido de las mejores por lo que le estoy tardando de explicar digamos bueno como el tiempo nos comió como siempre siempre nos pasa lo mismo la en el siguiente video vamos a ver cómo se soluciona Tangna y Arica cómo funciona este arbitraje y cómo en definitiva el tratado de Ancon se cierra el año 2000 chau que estén muy bien que estén muy bien y que estén muy bien que estén muy bien Gracias.